La presentadora de Televisa es una de las favoritas de la televisión Galilea Montijo en el programa OI. Foto, Televisa Galilea Montijo es una de las famosas mexicanas más queridas por su divertida personalidad. La conductora del matutino, OI, es uno de los iconos de la moda para la gente que mira el programa de Televisa. En su cuenta de Instagram, Montijo comparte los atuendos que usa en el show así como imágenes de otras campañas publicitarias. Esta semana publicó una foto presumiendo sus piernas con unas sensuales medias negras. El look de la también presentadora de Pequeños Gigantes gustó a sus fans que no tardaron mucho en dejar sus comentarios. Te ves divina, escribió un fan. Eres tan hermosa que hagas lo que hagas todo te queda precioso. Te queda también tu nuevo look, una seguidora de Argentina comentó. Te cayó muy bien el año nuevo. Amo tu nuevo look, te queda hermoso. También se pudo leer entre los comentarios. Punto. Anteriormente, Galilea ya había dejado hipnotizados a sus admiradores cuando usó un chiquivestido combinado con unas medias negras igualmente. ¡Suscríbete al canal!